Dime por qué el cielo azul es y amarillo es en mi memoria Día a día el azul que arde es el que siempre nos va a dar esa paz ¿Qué nos vuelve a recordar? Si el color azul y amarillo se une entre a un verde que mantiene en alto todos nuestros sueños Pero en sangre dejaré caer en el acero que aquí se forjó La formularé, la dibujaré, floreciendo todo hoy En este mundo donde no hay reglas, no buscaré esa solución Nuestra vida hay que recuperar, de alguna forma lo alcanzaremos Empezaremos otra vez, pues mis impulsos mellarán Mi existir elemental es su color Debes olvidar, todo es ayer, ese camino lo completaré No dejaremos que la oscuridad en nuestra mente vuelva a entrar Y te dará, seguiré esa gran oportunidad Pintaré ese grande esplendor Que nos dará color